Este es el barrio Nueva Esperanza, donde venimos desde hace mucho tiempo haciendo la solicitud porque el banco de proyectos, existe el proyecto, pero todo administrador lo desvía no sabiendo el daño que le están causando al caudal por no canalizar el caño del barrio entonces ahí se le manda el video donde está la inundación que cometen y los daños que le cometen a la comunidad sabiendo que en Barranca Bermeja este proyecto ha tenido, ha estado y ese dinero ha existido por aguas de Barranca pero a toda hora lo han desviado entonces aquí tengo la prueba donde está demostrando que ese presupuesto sí ha estado entonces solicitamos para que nos apoyen y nos den una ayuda lo más pronto posible